Rodapié, zócalo, zoclo, guarda escobas, llámalo como quieras, pero todos sirven para lo mismo. Y hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber y más para elegirlos. En toda vivienda y en todo espacio el rodapié es un elemento que tenemos que poner muchísimo cuidado al elegirlo. Porque por mucho esfuerzo que hayamos puesto en elegir el suelo perfecto, lo hayamos elegido a nuestro gusto, a nuestro estilo, si ponemos un mal remate estamos estropeando por completo todo el efecto. Un zócalo sirve principalmente para dos funciones, para tapar y para proteger. Para tapar, la primera, porque por muy fino que sea el especialista que nos esté colocando el suelo, el que nos haya hecho las paredes, siempre el remate nunca va a ser perfecto, porque las paredes no son muchas veces completamente perpendiculares, ni está todo paralelo ni perfecto. Además, en suelos, como decimos, de laminado, de madera natural, siempre hay que dejar un espacio con la pared para que este material al estar vivo pueda dilatar y este espacio evidentemente hay que taparlo. Y para proteger, porque el rodapié se suele colocar cuando tenemos paredes de yeso, con pintura, con papel, son paredes que son delicadas, que pueden absorber la humedad, también son muy delicadas para los roces, por eso tenemos que poner un elemento en la parte baja contra el suelo que las proteja. Y vamos a añadir una función más, que sería la de decorar, ya que ahora mismo tenemos multitud de tamaños, estilos, modelos, materiales, por lo que el rodapié se ha convertido también en un elemento muy decorativo que puede darle un toque muy singular a cualquier espacio. La mejor clasificación que podemos hacer de ellos para poder entenderlos es por su material y su composición, ya que esto nos va a dar una pista de las propiedades que tienen y así vamos a tener en cuenta cómo podemos elegirlo. El primer rodapié es el zócalo por excelencia, que es el cerámico, ya que es el más tradicional y se fabricaba siempre a juego con la pieza cerámica del suelo que estábamos colocando. Como os digo, es el más tradicional y es de siempre. Es muy duro, es muy resistente a la humedad, a los golpes, pero eso sí, como hándicap tenemos que decir que es un material que se suele fabricar en piezas pequeñas, por lo que vamos a tener bastantes juntas que hay que enlechar y además se necesita una mano de obra especializada para colocarlo. Normalmente la estética de este rodapié cerámico va a ser a juego del suelo cerámico que estamos poniendo. Si es un suelo de imitación madera, el rodapié irá igual, si es un suelo cementoso igual o incluso si es una piedra natural o imitación de piedra natural, pues lo mismo. El segundo tipo, que también está muy extendido, son los rodapiés de madera o MDF. Son rodapiés que están ejecutados en madera natural o bien un aglomerado que está recubierto por una chapa, que es la que le da la protección, que puede ser laminada, puede ser un lacado, puede ir en tonos lisos, como puede ser la laca blanca o en tonos madera que van a juego con el suelo de tarimo de madera que estemos colocando. Ojo que también estos rodapiés se están colocando mucho hoy en día con suelos cerámicos. La ventaja que tiene este tipo de rodapié es que se colocan muy fácilmente, pueden ir clavados o encolados, pesan muy poquito y son tiras de mínimo 2 metros de largo, con lo cual tenemos poquitas juntas. ¿Qué desventajas presentan? Pues que es un suelo que son bastante sensibles a la humedad y también a los golpes fuertes. Es verdad que con el tiempo se han creado materiales de madera que son mucho más hidrófugos, más resistentes, pero aún así tenemos que tener cuidado de no encharcarlos ni darle demasiado con la fregona. Precisamente pensando en esa protección a la humedad, se han creado los rodapiés de PVC, que son también tiras largas, muy ligeras, que se colocan encoladas, y los encontramos en una gama básica de colores, blancos, grises y algunas imitaciones a madera. Como os digo, son bastante resistentes, son resistentes también a la humedad, al agua... Eso sí, encontramos una variedad de colores bastante limitada. Y también tenemos que tener en cuenta que al no ser un rodapié típico habitual, tampoco lo encontramos con tanta variedad de alturas, modelos y diseños para poder combinarlos con los distintos suelos y espacios y estilos que estemos decorando. Si pensamos también en tiras largas, en ligereza fácil, colocación y resistencia a la humedad, por supuesto, se han puesto también muy de moda en los últimos tiempos los rodapiés de aluminio. A mí me gusta este material porque son muy ligeros, incluso se pueden plegar las esquinas de arriba y la de abajo en el encuentro con el suelo para que sea muy fácil su limpieza. Podemos encontrarlo en todos los acabados de la cartarral, también en anodizados, incluso también algún modelo en imitación madera. Es decir, vamos a tener la misma variedad que, por ejemplo, los perfiles de las ventanas. ¿Qué me gusta también de este tipo de rodapiés? Que se pueden colocar rehundidos, es decir, remetidos con la pared, para poder alojar en una de sus pestañas una tiraled y así meterle iluminación al rodapié, al zócalo. Eso sí, esto hay que utilizarlo siempre en una reforma integral o en obra nueva porque requiere de bastante cuidado en la instalación y en el uso. Y es mejor, eso sí, también que lo instalemos con paredes de pladur para que queden perfectamente rectos y rematados. Y tenemos el último tipo que os tengo que confesar que son mis favoritos, son los que más utilizo en mis proyectos y son los de poliuretánico. Estos también están hechos en tiras muy largas, que se colocan en coladas. Tienen una ventaja que se pueden masillar y lijar la junta de manera que quedan completamente continuos. No vas a saber dónde está el corte, entonces esto da un aspecto lineal muchísimo más bonito. Además, hoy en día la mayoría de fabricantes tienen multitud de tamaños, distintas alturas, modelos más clásicos, más modernos, con relieves curvos, en escaleras más rectos... Con lo cual tenemos mucha más versatilidad a la hora de diseñar y meterlos dentro de un proyecto. Estos rodapiés hay que destacar que no vienen pintados, sino que vienen preparados para pintar. Por eso son perfectos, como os digo, para pintarlos en el color que queramos, igual que la pared, o como un color que destaque y podamos meter un toquecito más especial. Eso sí, lo que no podemos conseguir con ellos son acabados con texturas, imitación madera y cementosos, sino que simplemente están pensados para pintar en colores lisos. Por supuesto, no se nos puede olvidar que al ser poliuretano son perfectamente resistentes a la humedad y también a los golpes. Ya que estamos hablando de rodapiés, de zócalos y por contra, de suelo, entonces también os invitamos a que veáis el vídeo que hicimos en el canal, en el que os contábamos las características de los distintos suelos para que también sepáis cómo elegirlos. Ahora que ya tenemos claros sus materiales y su composición, toca pensar en cómo combinarlos, ya que podemos elegir distintos elementos, como pueden ser el suelo o las paredes, para cogerlos como referencias a la hora de combinarlos y crear nuestro estilo personal. La idea más tradicional con la que se inició todo esto es combinando con el suelo, por eso os decía que en la cerámica y también incluso en la piedra natural se fabricaban piezas especiales que van completamente iguales porque van a juego. De esta manera estamos consiguiendo también ese efecto de continuidad, podemos hacerlo también con suelos laminados que suelen tener su rodapié a juego. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que si estamos eligiendo un color de suelo oscuro y el rodapié también va oscuro al colocarlo en la pared, estamos marcando mucho más los límites del espacio y si este no es demasiado grande lo estaremos haciendo algo más pequeño. Teniendo esto en cuenta que normalmente las casas no suelen ser demasiado grandes, mi manera favorita de colocarlas, el segundo tipo que os hablo, es combinarlos con la pared. La idea es que se fundan con ella, que queden muy disimulados, por eso una de dos. O elegimos un rodapié que vaya en un color parecido a la pared, generalmente suelen ser puestos unos blancos y claros, o si utilizamos los rodapiés que os he hablado de poliuretano que están preparados para pintar, yo lo que suelo hacer es pintarlos exactamente en el mismo color que esté utilizando para pintar la pared. De esta manera quedan fusionados con ellos. Además tenemos que tener en cuenta una cosa, si nuestros techos no son demasiado altos y ponemos un rodapié que sea más oscuro, que haga un contraste, lo que estaremos haciendo es bajar visualmente el techo y esto es algo que generalmente en espacios pequeños no queremos. Otra de las opciones que tenemos para combinar es con nuestras puertas, ya que evidentemente en la pared tenemos puertas y estas van rematadas con una tapeta, pues en muchas ocasiones utilizamos el mismo material para el rodapié, de esta manera también estamos creando un efecto lineal horizontal muy bonito. Precisamente otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de combinar y elegir nuestro rodapié es la altura. Cuanto más alto es el techo de nuestra casa, de nuestra vivienda, más nos permite poner un rodapié alto, mientras que si tenemos techos bajitos es mejor que optemos por rodapiés que no sean demasiado altos. Tenemos piezas de zócalo, dependiendo del material eso sí, pero que van incluso desde solo 4 o 5 centímetros hasta piezas de 20 o 25 si queremos espacios mucho más señoriales, aunque las medidas normales suelen ser unos 7 o 9 centímetros para cerámica y entre 9 y 10 cuando estamos colocando rodapiés de MDF. Una referencia que te puede servir como mucho para saber la altura máxima del rodapié es dividir la altura que tienes el suelo a techo entre 20, es decir, si por ejemplo tenemos un techo que está a unos 2,80 lo dividimos entre 20, nos saldrá que como máximo podemos colocar un rodapié de 14 centímetros. Esto es una referencia que nos puede servir para que más o menos tengamos una relación en la cabeza de la altura máxima del rodapié que esté proporcionada al espacio que tenemos. Otra de las maneras en la que podemos combinarlos es pensando en el estilo. Cuanto más recto y sencillo es nuestro rodapié, mejor funciona en espacios mucho más minimalistas. Sin embargo, si queremos unos ambientes mucho más clásicos, más barrocos, más sofisticados, podemos elegir piezas que llevan mucho más molduras, remates, dibujos, y de esta manera conseguir ese efecto más clásico, más llamativo, al igual que se podría hacer con las molduras que estaban en el techo. Y por último, otra forma de combinarlo sería un contraste, es decir, que no combine con nada, que no vaya a juego ni con el suelo, ni paredes, ni puertas, sino que lo estemos utilizando para llamar la atención. Eso hicimos, por ejemplo, en este restaurante que lacamos los rodapiés en negro porque queríamos conseguir un efecto muy especial. Aquí sí que se marcará el espacio y conseguir un efecto más decorativo. ¿A que no pensabais que un elemento tan pequeño tenía tantas opciones para elegir y podía cambiar y condicionar tanto el estilo de nuestro espacio? Pues bien, ahora ya lo sabéis. Me gustaría saber también cuál es vuestra pieza, material o rodapié favorito, que siempre me gusta leerlos. Y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo, pues dadnos vuestro like, que sabéis que siempre nos ayuda, y suscribíos y activad la campanita para no perderos el próximo. Besitos y hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!